Para hacer esto del tomate deshidratado vamos a utilizar estos ingredientes por supuesto tomate, el otro que vamos a utilizar para dar bastante aroma por supuesto hojitas de tomillo, azúcar y también por supuesto aceite de olivo de hecho para hacer el tomate deshidratado existe varias formas, varias técnicas de los cuales yo lo voy a hacer de una manera diferente esto lo voy a llevar a blanquear esto de los tomates por este ladito voy a poner una cacerola con agua a hervir a esto del tomate le vamos a hacer un pequeño corte esta es la parte de la raíz, aquí aparte le hacemos un corte de esta manera de forma de cruz, no tan profundo, solo una cierta cantidad nada más con esto conseguimos cuando lo llevamos en el agua a hervir de esta manera la piel sale con mayor facilidad la cantidad de tomate que estoy utilizando aproximadamente son 3 kilos esto por lo general también cuando llevamos a deshidratar reduce bastante el peso no solamente es el peso sino también que el tamaño reduce bastante lo otro que es importante es poner el tomate cuando el agua ya está hirviendo aquí vamos a poner esto del tomate que le cortamos en forma de cruz el tiempo de blanquear esto de los tomates solo va a ser por minuto, minuto y medio la otra técnica aquí voy hirviéndole aproximadamente minuto y medio para saber la otra técnica si ya está es por el corte que le hicimos la cruz si sale la piel con facilidad eso quiere decir que ya está totalmente listo aquí vamos a pasar a retirar lo otro que es importante por supuesto también es pararle la cocción en agua fría de esta manera el tomate no se va a seguir cocinando puedes parar la cocción también por supuesto agua con hielo lo otro es bueno también por supuesto llevarle directo al caño esto lo estuve enfriando en el lavadero aproximadamente unos 5 minutos ahora sí por esta parte donde hicimos el corte vamos a comenzar a retirar esto de la cáscara sale súper fácil como esto de la cacerola era un poco pequeño estoy haciendo bastante tomate lo hice en dos tiempos esto de igual manera le vamos a parar la cocción en agua fría una vez que ya lo tenemos bien pelado el tomate vamos a cortar esto de aquí en cuatro de esta manera y lo que tenemos que hacer es vamos a comenzar a retirar esto de la pepa solo le vamos a retirar la pepa sin no le vamos a quitar la parte de la carne si no el tomate deshidratado nos va a quedar demasiado delgado solo retiramos por supuesto el excedente no tiene que salir toda la pepa también puede quedarse unas 4 o 5 pepas no pasa nada y esto del tomate vamos a colocarlo en una pequeña placa de horno la cantidad de tomate que salió básicamente son dos placas ahora sí vamos a comenzar con esto de la hierba del tomillo solo vamos a utilizar la parte de las hojitas puedes utilizar el tomillo fresco o también por supuesto si no consigues normalmente también venden ya tomillo deshidratado la cantidad aproximadamente van a ser casi dos cucharadas vamos a picar un poquito más pequeños pues para esto vamos a utilizar azúcar puedes utilizar por supuesto azúcar blanca o azúcar rubia solo le vamos a rociar un poquito en la parte de encima hacemos lo mismo con el aceite de oliva una rociada super ligera y aquí es donde vamos a poner así la parte del tomillo de igual manera que el azúcar solo le vamos a rociar un poco para que tome por supuesto el tomate bastante aroma y esto lo vamos a llevar al horno por este lado ya puse a calentar el horno previamente unos 10 minutos a una temperatura casi entre 140 a 150 grados ahora sí esto de las placas con el tomate lo vamos a poner en el medio ambas placas y esto lo vamos a hornear aproximadamente unas 5 horas a 140 a 150 grados esto es un proceso que relativamente no toma mucho trabajo pero sí más que todo toma bastante tiempo lo otro que es recomendable por supuesto es cada cierto tiempo es bueno revisar por si se quema en este horno que estoy utilizando tiene el gratinador en la parte de arriba y también en la parte de abajo así que el calor va a ser totalmente uniforme por todos los lados si tu horno el fuego o el calor solo es por un lado ya sea por arriba o por abajo es importante así por supuesto alejarlo un poquito de esta manera evitamos a que el tomate se pueda quemar esto del tomate cuando haya pasado aproximadamente 2 horas y media lo que voy a hacer es voy a bajar la temperatura voy a mantener entre 90 a 100 grados aproximadamente 2 horas y media más pasado el tiempo así es como nos tiene que quedar esto del tomate algunos están un poquito quemados más que todo a las esquinas y así es como nos tiene que quedar esto por supuesto lo vamos a dejar que se enfríe por completo esto del tomate yo lo dejé de un día para otro y así es como nos queda el tomate deshidratado como les comenté esto reduce bastante el tamaño ahora lo que tenemos que hacer es con una pequeña espátula vamos a tratar de despegar el tomate ya está un poquito seco tiene por supuesto bastante sabor aquí tenemos también en la parte del tomillo lo que tenemos que hacer ahora es esto por lo general yo hice la prueba me dura en refrigeración aproximadamente unos 15 a 20 días para conservarlo por supuesto vamos a utilizar un frasco de vidrio de esta manera conservamos mucho mejor no absorbe ningún otro tipo de olor vamos a poner todo en esto del frasco si me preguntas para qué utilizo esto de los tomates de hecho puedes utilizar para cualquier tipo de comida yo utilizo por supuesto para hacer guiso hace poquito hice goulash de carne guiso de carne también utilice este tomate deshidratado de hecho también esto utilizo para hacer por supuesto incluso para pizza hace poco hice pizza de ají de gallina de los cuales también le pongo estos tomates deshidratados le da ese toque ese plus ese toque dulce al final también utilizo por supuesto para hacer ensalada incluso yo le pongo a mi pasta al pesto le da ese toque plus ese toque dulce a esto de los tallarines la ventaja de utilizar este tomate es que puedes utilizar para cualquier otra comida que se te venga en mente es que el sabor es muy bueno tiene ese toque dulce muy aromático del tomillo y también ese toque que le da el aceite de louis va espectacular para ponerle a cualquier tipo de comida también iría muy bien por supuesto para acompañar una tabla de quesos para conservarlo por supuesto esto lo vamos a cerrar y es importante tenerlo en refrigeración siempre como siempre amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar déjame saber abajo en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo chao